Bueno chicos y chicas, documento más que interesante, ya hemos dicho que vamos a tratar más de un tema relacionado con el universo Star Wars y no necesariamente tienen por qué ser spoilers de la película ni nada por el estilo, no, 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 estamos hablando de cosas interesantes, cosas que se montan alrededor de las películas, alrededor de, bueno, la campaña publicitaria y alrededor de todo, porque en este caso es la propia NASA quien ha descubierto una mejor manera de construir la estrella de la muerte. Sí, como lo estáis escuchando, si se os ha pasado por la cabeza, creo que no, porque es algo totalmente imposible hacer esto, construir una estrella de la muerte, bueno, pues fijaos, porque esto se podría hacer de algún modo según cuenta la NASA y ellos tienen su propia forma de hacerlo, pero no sería enviando materiales al espacio sin más, no, porque esto, según nos explican en este curioso vídeo, esto sería algo totalmente peligroso, además de un peligro estratosférico, algo que, vamos, ni podemos imaginar. Es bastante curioso este mini documental, este vídeo de la NASA en el que cuentan básicamente que, bueno, lo suyo sería extraer los materiales de otros lugares cercanos a donde queramos tener esa estrella de la muerte montada. Dicen que ellos, pues, por ejemplo, utilizan muchos asteroides, utilizan muchas cosas que, en realidad, podrían poner en peligro a la Tierra, pero no lo hacen, lo hacen para protegerla, ¿no? El caso es que un objeto por ahí flotando en el espacio creo que no es la cosa más segura que nos podamos imaginar, ¿no? Sin lugar a dudas a mí me ha parecido bastante curioso, ¿no?, este documento, esta estrella de la muerte que todos reconoceremos de las películas del universo Star Wars, que quizás, quién sabe, en algún próximo futuro algo parecido pueda construir el ser humano, ¿no?, en la galaxia. Ya veremos si es así o no, pero desde luego esto quedaría muy lejos de nuestros tiempos. Os recomiendo ese mini documental, eso sí, os recuerdo que está en inglés, ¿vale?, pero os dejo el enlace para que lo podáis ver y un documento que la verdad es que creo que tiene bastante interés. Pertenece a la página web Tech Insider, una página web científica donde vais a encontrar, bueno, pues, en este caso un artículo ya no solamente interesante para los amantes del universo Star Wars, sino también para los amantes de la ciencia, ¿no?, y de cómo la realidad algún día podría llegar a superar a la ficción. Eso es muy bueno. Vamos a pegar un boulder en la superficie, ponerlo en orbito a la moon.